Bendito sea tu nombre Jesús Levanto mis manos para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Mi precioso Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Mi precioso Jesús Gracias Jesús Gracias Jehová Por ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Jehová Por ayudarme Por bendecirme Aleluya Así te adoramos Jesús Gracias Señor Por darnos la oportunidad De poder adorarte Nueva visión Nueva visión Que canta de corazón Aleluya Señor Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Mi precioso Jesús Jesús Levanto mis manos 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 Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Lo bueno que has sido conmigo Mi precioso Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jehová Gracias Jehová Por ayudarme 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 Por ayudarme, por bendecirme Por ayudarme, por bendecirme Por ayudarme, por bendecirme